Juan Lacase 13 de noviembre de 2023, señor presidente de OCE, ingeniero Raúl Montero, de nuestra mayor consideración, vecinos de Juan Lacase, instituciones locales y fuerzas vivas de nuestra localidad, queremos expresar el profundo malestar por la forma en la que se está desarrollando la obra de saneamiento en Juan Lacase, con una inversión de más de 9 millones de dólares. Entendemos y valoramos la trascendencia de la obra para la ciudad y la calidad de vida que va a aportar a la gente. Dejamos en claro que nuestro reclamo no va contra los trabajadores que desarrollan sus tareas de acuerdo a las órdenes que reciben. Los principales problemas que se han generado son el acceso de las ambulancias, taxi, usuarios, personal, etcétera, a los centros de salud. Por otra parte, situaciones puntuales con el polvillo permanente en toda la ciudad que ocasiona problemas respiratorios y agrava a quienes ya padecen este tipo de enfermedades crónicas. Debido al estado actual de las calles, en todos los barrios de la zona urbana, se han provocado cierre de negocios parciales, ocasionando pérdidas económicas de clientes y de fuentes laborales, enviando a personal al seguro de paro. Se han incrementado las empresas de transporte públicos, micros, distribuidoras, taxis, repartos, deliveries, el presupuesto de mantención de vehículos debido a roturas. Con la realidad económica que viven la mayoría de los comerciantes en la casino, es imposible pensar en los meses que se vienen, ventas de fin de año, temporal, estival, etcétera. Pensar en tener un buen servicio en el estado actual de las calles de acceso a los comercios establecido. La movilidad de las personas es casi imposible en la situación actual por nuestra localidad, dificultando de manera extrema su vida diaria, sus compromisos sociales, educativos, recreativos, de salud, terminando siendo rehenes del estado de las calles. El riesgo de accidentes de tránsito, debido a la falta de señalización correcta en el día y en la noche, borrado de cebras, cruces peatonales, calles flechadas, cerradas y sin salidas alternativas, hacen el tránsito diario en Hualacase que sea un caos permanente. En el proceso de cambio en su matriz laboral y económica, Hualacase apuesta al turismo, al comercio de bienes y servicios, de manera principal. Esta situación impacta contra sus playas, ramblas, fiestas, culturales, eventos públicos. Exigimos a OCE como responsable de la obra, primero, conocer plan de obras y ver afectación por licencia de la construcción. Se para la obra, consigue y en qué estado van a estar y quedar las calles. Segundo, que no se sigan rompiendo calles sin dar soluciones integrales a las calles ya rotas. Algunas de ellas se rompieron hace 11 meses y los vecinos, comerciantes que viven en ella, siguen esperando su arreglo. Tercero, dejar en claro quiénes son los responsables de cada etapa o parte de la obra y su realización. Hoy tenemos muchas dudas y ninguna certeza de quiénes son municipio, intendencia, OCE, empresa, TEIMA, empresa subcontratada, etc. Cuarto, señalización correcta por partes de quienes corresponda y alternativa para hacer un tránsito de acuerdo a las necesidades laborales, recreativas y comerciales de nuestra localidad. Se cree imprescindible la presencia del directorio de OCE, Juan La Casa. Vecinos, instituciones sociales y fuerza viva de Juan La Casa. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.